Tú estabas hecho el tocador ya, pues pon el ambiente a la fiesta ¡Anímate, anímate! ¡Anímate, anímate! ¡Sacude la narco, hombrita! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Palmas arriba y palmas arriba! ¡Así se goza, hombritos! Para todos los tiktokers del pueblo, listos para saltar ¡Shook is gay kimsa! ¡Tosho y tosho y tosho y tosho y tosho y bailan ¡Shook! Chul, chul, chula patita, chula patita, chula patita Chul, chul, chula patita, chula patita, chula patita Así se baila con este muñecazo Y ahora a romper los zapatos carajo Rompe, rompe, rompe zapato, rompe, rompe, rompe zapato Rompe, rompe, rompe zapato y rompe, rompe, rompe zapato Los castillos se prendieron, la banda que suena Canelazos de colores exorcizan penas Todo el mundo baila chicha y baila rock and roll Cuando escuchas a la banda pierdes el control Zapatea, mente y zapatea Dame unas pochitas Donde nadie vea Zapatea, mente y zapatea Dame unas pochitas Donde nadie vea Baila Baila Los castillos se prendieron Chicas muchas sabes dar Pero como soy soltero Me gusta la variedad Zapatea, mente y zapatea Dime unas pochitas Donde nadie vea Zapatea, mente y zapatea Dame unas pochitas Dime unas pochitas Donde nadie vea Y ahora Y ahora Dime unas pochitas Ya sabes dar No esta Dime unas pochitas Dime unas pochitas Te patea ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí estamos los amigos millonarios Con el mismo cariño de siempre Hoy Corazón Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay corazón, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay corazón, con mi esposo y con mi amante Corazón Con mi esposo y con mi amante Corazón A mi esposo yo lo quiero, corazón A mi esposo yo lo quiero, corazón A mi amante yo le adoro, corazón A mi amante yo le adoro, corazón Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mi amante o mi mujer Me contaron que te casas, corazón Me contaron que te casas, corazón Anda, cásate, no más, soy corazón Anda, cásate, no más, soy corazón No me importa que te casas, corazón No me importa que te casas, corazón Cásate, no más, soy corazón Cásate, no más, soy corazón Ay, 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 cómo me duele corazón Ay, 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 cómo me duele corazón Quién sabe que te has casado, corazón Quién sabe que te has casado, corazón Cura los amores de tu corazón Cura los amores de tu corazón Mentiroso, desgraciado, corazón Mentiroso, desgraciado, corazón Cura los amores de tu corazón Hola, 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 hola Chaki, chaki Andan diciendo por ahí que ya no estás Que ya te has ido y que jamás tú volverás Si me dejas padeciendo de dolor No te vayas de mi lado, por favor Así nomás, así nomás Con el oro arriba Mis ojos están llorando por tu amor No atormentes a mi pobre corazón Mis ojos están llorando por tu amor No atormentes a mi pobre corazón Si tú me dejas yo sin ti, ¿qué voy a hacer? Si tú te alejas yo de pena moriré No me dejes padeciendo de dolor No te vayas de mi lado, por favor Mis ojos están llorando por tu amor No atormentes a mi pobre corazón Mis ojos están llorando por tu amor No atormentes a mi pobre corazón Si tú me dejas yo sin ti, ¿qué voy a hacer? Si tú te alejas yo de pena moriré No me dejes padeciendo de dolor No te vayas de mi lado, por favor Andan diciendo por ahí que ya no estás Que ya te has ido y que jamás tú volverás Si me dejas padeciendo de dolor No te vayas de mi lado, por favor Cuando vengo no más vengo, ya sabrás para qué vengo Cuando vengo no más vengo, ya sabrás para qué vengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo A la vida de mi vida, ya se ha dado a la bebida A la vida de mi vida, ya se ha dado a la bebida No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando La vida de solteridad, esa vida es la mejor La vida de solteridad, esa vida es la mejor Y otra vez perdí, por tu culpa, mal amor María de los Ángeles Ven, mírame a los ojos, dime la verdad Yo te entenderé, tú conmigo ya no eres feliz Y te entiendo, no voy a exigir a que me des tu amor Sé que perdí, que perdí No, tú no eres el culpable, la culpable soy yo Porque siempre entrego todo a mi corazón A quien no merece ni mi perdón Y por eso juegas con mi amor Con mi amor Y otra vez perdí, otra vez perdí Otra vez perdí Pero no voy a sufrir Pero no voy a sufrir Ya no voy a sufrir Y otra vez perdí Otra vez perdí Otra vez perdí Pero no voy a sufrir Pero no voy a sufrir Yo no voy a sufrir Yo no voy a llorar porque tú te vas Otro golpe no me derribará Si conmigo no fuiste feliz No te voy a exigir Yo no voy a llorar porque tú te vas Otro golpe no me derribará Si conmigo no fuiste feliz No te voy a exigir Y otra vez perdí Otra vez perdí Otra vez perdí Pero no, no voy a sufrir Te arrepentirás Y otra vez perdí Otra vez perdí Otra vez perdí Pero no voy a sufrir Pero no voy a sufrir Yo no voy a sufrir Y otra vez perdí Otra vez perdí Otra vez perdí Pero no voy a sufrir Pero no voy a sufrir Yo no voy a sufrir Yo no voy a llorar porque tú te vas Otro golpe no me derribará Si conmigo no fuiste feliz No te voy a sufrir No te voy a sufrir Yo no voy a sufrir Yo no voy a sufrir Otro golpe no me derribará Si conmigo no fuiste feliz No te voy a sufrir Y otra vez perdí Otra vez perdí Otra vez perdí No te voy a sufrir No te voy a sufrir No te voy a sufrir Te voy a sufrir